Hmm, muy buenas a todos, gente, que tal, como estamos Aquí Necro vamos a darle al live, al número 100 Y me apetecía jugar algo en plan de risas y tal, ya que es 2.0 Y bueno, pues vamos a jugar el... en Nunu Nunu pero AP y en Myth, de descojones, que mucho me lo habéis pedido Digo, pues venga, vamos a jugarlo, que además a mi me apetece Es un campeón que me divierte mucho, sabes Así que a ver que tal Hacemos invade, venga, vamos a hacer invade Ya verás que risas con el nulo este, a ver si sale una partida de estas largas Y esto mete unas hostias Como panes, gente A ver que composición de equipo tienen Tienen al Tito Swain, a Mumu por ahí, Kaylin Soraka Bastante bien Nosotros también, mirad, Olaf, C Está guay, eh Y yo con el Nunu, es que el tema del ulti, bueno, a ver Tienen las oracas, sabes, que te mete un silencio y te humilla Pero bueno, es risas, o sea Esto pega unas hostias, madre mía Venga, go, 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 go ¡Vamos, gente! ¡Ahí le tenemos! ¡Le pillamos! ¡Le pillé! ¡Vamos, gente! ¡Que tiene flash! ¡Vamos, vamos! ¡Se muere, se muere! ¡Buena primera sangre! ¡Joder, como lo marcáis, gente! ¡Van ahí! Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Igual será lío, eh Con Nunu Es arriesgado, si voy Igual me ponen hasta arriba Pero bueno, se ha llevado la primera sangre Nuestro compi Nada, no va a estar, no va a estar Era riegado, porque estaban por ahí el este y el support y tal Me ponían hasta arriba ¡Niam! Mira el aro que quita ya Yo estoy a nivel 2 O luego ya verás ¡Niam! ¡Niam! Bueno Esa primera sangre ha estado ¡Que te cagas! Cuando ya sea nivel 6 La cosa cambia Pero bueno ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Está en la mierda, loco! Se ríe el Nunu No sabe nada ¿Cuánto quita esto? 500 ¡Ah! Cabrón En una teamfight tiras el flash, te metes ahí y no veas Tengo que aprovechar antes de que sea 6, ¿sabes? Ahí, ahí Si a mí me da igual que me pegue No, no me quita nada Lo único es el maná, ¿sabes? Eso sí Que me vuela Coño, la torre de los cojones, loco ¡Estoy en ello! ¡Niam! Buah, una vez me hice la pistolilla esa, ¿sabes? Buena, buena Buena Bueno, uno por otro, ¿no? Pues se ha hecho un doble Ojo No tiene un maná, campeón ¡Niam! Pues me hice la pistolilla esa y te curabas con un poquito de AP Cuando subes la Q Te comes un creep y te curabas 900 No tenía sentido, está rotísimo ¡Vamos, Nuno! Que no tienes maná ni mierda, loco Joder, el autoataque de este pega Menos 3 Le puedo casi matar, ¿eh? Me voy a pillar yo creo un par de Doran, ¿no? Para regenerar Ya veremos Joder ¿No matas un creep aquí? De abajo de torre en uno, amigo Ni para atrás Ahí, ahí Se ha ido, ¿eh, tío? Ahora se lo pongo Ya tengo el ulti, ¿eh, gente? Ya verás Ahora que vamos a liar ahora con el ulti Pues quizás sí que me pillo un par de Doran, ¿no? ¡Pum! Cuando sea 6 la cosa cambia Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Venga, venga, venga A comprar en breve Me quiero hacer la... La mascarilla esa, ¿sabes? Me gusta mucho a mí ese item Está en rancha, ¿eh? ¡Ojo! Buah, este tío doble buffo El Sen está fuerte 3-0, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito! Tarda más en matar los creep, machote Venga, un par de Doran Me los tengo que pillar Porque así espameo, ¿sabes? Yo creo Venga, el buen Doran Vale, con uno está bien Ya verás, ya verás ¡Tururú! Joder, pero ¿cómo le puede poner hasta arriba Tanto el Sen al Olaf, ¿no? Bueno Veremos qué está pasando ¿Cómo va a embol la cosa? Con Zorraka Joder, Zorraka, estás OP El hiper mega gun de nivel 4 Ni de coña, loco Está flipando Es ese, gente, cuidado Mazo de creep, ¿eh? ¡Cabrones! ¡No! ¡Le ha matado! ¡Avisé, eh! ¡Avisé, avisé! ¡Pin! ¡Que me lo como! ¡Que me lo como! ¿Pero quieres comer, Monge? Sí, sí, mi Blue, mi Blue Que me mejora como el comer Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el Amumu? ¿Qué nivel es? 5, eh, ojo Va a 0-1 2-4, perdiendo Bueno Ahora con el Blue La cosa cambia, ¿eh? ¡Stunea, Stunea! ¡Stunea, loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estruz cero! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, mierda! ¡La trampa, la trampa, la trampa! ¡Qué buena es el Lucero este! ¡Que no vea! ¡La he volado! ¡Tenía mitad de vida! ¡Bien hecho Poder de habilidad Poder de habilidad Esto Es lo que necesito, ¿sabes? ¡Venga, venga, hago! Luego esto te subes Y te curas Que no veas ¿La está pasando? ¡Mira, mira, putas! No, lo siguiente con el Sen El Sen está on fire ¿Qué bien se va a hacer? La Warmog Yo creo, ¿no? Mira, mira lo que le he quitado ¡Se lo ha hecho, eh! Destructor de mundos ¡Jodas! Y ahora Te lo comes Y te quedas tan a gusto Machote Tengo que tener cuidado, eh No me puedo confiar Y el Amumu Andará por aquí Esto ya Ya mete bien, eh Mete bien Bueno, ahora puedes Pamear los pollos, ¿no? Cabrón ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Habéis visto lo que quito, no? No puedo hacer nada O se mete en el pollete Ahí está O nada Bueno ¡Niam! ¡Cabrón! ¡Me has jodido! ¡No! ¡Vaya humillada! ¡Qué cabrón! Justo tiene el ulti y me stunea ¡Oh, Dios mío! No sabe nada Bueno Si no, eso le mato, eh Pues ya ves La culpa ha sido mía Que no he puesto el War Lo quería poner por aquí Y al final No lo he puesto en ningún lado ¿Cómo vais en vos, gente? 0-1 0-1 Bueno 4-6 Perdiendo, ¿no? Ese tío va 4-0 El Sen A ver cómo le matas ¡Hace frío! ¡Fuera! ¡Hace frío! ¡Fabila! ¿Qué me mató? Me mató él El este Ah, no Me mató la Mumu Bueno Está bien Venga, venga Coño Que en 1 está ya Le queda ahí 4 items Nada más Ojito No tiene ulti Eso sí Que ya lo tiró en mí Joder Ahora tiene este el blue Yo no Mira este Te gasta el mana y le da igual Me humilla, ¿eh? Me humilla, me humilla Ahora me humilla, gente Ahora me humilla El cabrón No, no, no Que te mata Que te mata, amigo Que te mata, amigo Que te mata, amigo Que te mata, amigo Te lo dije, loco Que te mata Ah, si es que era de cajón Si yo no tengo vida Y le metí el exhaust y todo, ¿eh? Era de cajón Estaba el otro en la mierda, ¿sabes? Bueno, me tengo que pirar, gente Lo siento Mira, mira cómo está Ahora ya contra el swing No tengo nada que hacer Lo habéis visto, ¿no? Ya no tengo nada que hacer Se cura del horror Bueno, ya no tiene el red, ¿eh? O sea, el blue La cosa puede cambiar Es lo que tiene el Nunu Si alguien se cura ¡Imparable! Ese tío imparable Se lo está pasando mejor que quiere Este 1-4 Bien hecho Go, que me tienen hasta los huevos Go, go, go ¡Vamos, vamos, machote! A poner a Mumu ¡A esto es Lucero! ¡A esto es Lucero! ¡Pum! Y a ver, a poner otro ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ese doble! De nuestro querido Nunu Nunu in the house Bien jugado Otra vez ¿Quieres cobrar? ¿Me pones hasta arriba? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, que te mata! ¡Que te mata! ¡Que te mata! ¡Jodas! ¡Ya meto bien, eh! ¡Meto el horror! ¡El gordete! ¡Cabrón! ¡Toma, mira, mira lo que quito! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pabilemos! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Es imposible matar a ese tío! ¡Me cago en su nación! ¡Me cago en la puta que parió! No se puede, gente Es lo que hay No se puede contra ese tío Bueno, no va mal Me he hecho un doble ahí muy rekin Matarle a ese tío ya Matarle ¡Pero loco! ¡Que te va a matar! ¡Estás flipando! ¡La que está liando el Zed, loco! ¡Pero qué coño hacéis! ¡Estáis flipando! ¡No me jodas! Vaya tela ¡Venga, venga, venga, venga! 4-1 ese tío Ya por la cara, ¿sabes? Bueno Salar lo que se pueda Con el querido Nunu El sueño es lo que te digo Que al principio Me lo como Y luego No tengo nada que hacer Ya lo habéis visto Bueno, el tema es Yo mi ultimate Si lo puedo clavar bien Pero es que me pueden stunear Y demás Y silencio, ¿sabes? Salar lo que se pueda A ver ¡Tira, tira, tira! ¡Plaso te vas! ¡Pum! ¡Destrozado! ¡Venga! ¡Coño, ya! ¿Esto cuánto quita? Ya, ya sin coña Mira lo que quita Mil y pico, tú Mil y pico Me da miedo Sabes que luego esta cabrona Me meta en silencio Y me humille, pero Como mete un ultimate Lo que es bien Buah, el equipo lo destrozo Es lo que quiero a ver Si lo podemos ver A mí Nunu AP me encanta Qué risas Uy, el Shen Y no sé quién más Puede venir por aquí, ¿eh? Igual me la lían ¡Lo intentamos! Se ha arriesgado, ¿no? Se ha arriesgado, en verdad, ¿eh? Ah, no tienen, no tienen Me lo tanqueo yo, me lo tanqueo yo Me lo tanqueo yo, gente ¡Niam! Venga, buena, buena, buena Vámonos, 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 vámonos ¡No, no, 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 no! Amigo, no Que nos la quieren liar Que nos la quieren liar Jeje Bueno, nos hicimos un dragón, ¿eh? Está bien Está muy bien eso Si se metiesen aquí Ni de coña Pero loco Si es que es de cajón Si están ahí Me cago en mi vida Es de puto cajón Y este que es inmatable Este tío ¿Sabes? Mira cómo va ¡Venga, go, go! ¡Vamos, ese! ¡Al solucero! ¡Pum! ¡Doble! El otro también Que está por aquí ¡Venga! ¡No jodas! ¡A pillar al otro! ¡Ya voy, gente! ¡Ya voy! Matar a ese ¡Dios mío! ¡Un toque! ¡Dale! ¡Pero, dale! ¡Pero! ¡Me cago, mi vida! ¡No me jodas! ¡Loco! ¡No te vas a escapar Ni con alas! ¡No te jode! ¡Madre mía! La estáis liando Un poco, cabrones Y al otro Si le tira el ulti O yo que sé O la W o algo Le mataba, yo creo, ¿no? El de Tarik Bueno, yo le a Steam Fight Tengo que tirarle Mi W al carry Cuando le vea, claro Si no le matan En los arbustos Coño, gente El jetty conoce El camino ¡Nam! Toca comprar, ¿no? Venga Me estoy pensando un poquito, ¿eh? No sé qué pillar Bueno, de primeras pillo esto Y veremos la pasta que tengo Si lo gradeo O me pillo este ¿Sabes lo que me tengo que hacer? Esto para un poquito de armadura Pero eso al final No puedo estar con 62 de armadura ¿La habéis matado? No Ah, se ha muerto esta ¿Cómo se ha muerto esa? Está mi blue, ¿eh? Ojo El buen doble del nulo Que me marcado antes Es que es lo que te digo Esto mete unas hostias, gente Como me dejen tirar el ulti Y no me lo corten Es que es lo bueno que tiene ¡Nam! Ya ves Está bien El CD A esa ¡Mira lo que le he quitado! ¿Lo habéis visto? Venga, coño Y ahora esta ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bum! Bolón Venga, coño No jodas Digo Me tiro el ulti O como venga el Sen Se va a llevar una sorpresa Pero de risas Como volvemos a esta partida No jodas ¿Qué me lo hago? ¿Qué me lo hago? ¿Qué me lo hago? Te quedas sin maná Campeón ¡Ah, no, no, no! No se ha quedado sin maná Ni cojones Cabrón Que se va hinchado, ¿eh? Le han hinchado, loco A mí me ha matado dos veces Hasta tres Solo ha matado dos Le habéis hinchado Le habéis, sí No jodas Que no iba tanto Y ahora mira el Sen Free Farm Eso no se puede hacer De esa manera Tenéis que meterle el Ignite Yo no tengo, ¿eh? Solo tiene Olaf Y este sigue aquí, coño Pararle Buena, buena Nah, ahí no No le he matado Así es que Nunu Cuando ya no tienes esto No eres nadie Pero bueno Ahora sí Matarle, coño Loco Que te destruye el pollo Métele, métele, métele Que no se escapa ni con alas Te quieres quedar aquí Quédate, quédate Venga Uy, si te quedas Que caen hostias, ¿eh? Mira, mira Ya me cura bien Pues imagínate si tengo el otro Pues me he cargado ese y... No, al otro Sí, me la cargué Me la cargué, me la cargué Hay que guardear Eso digo yo, loco No tenemos ningún guard Tienes el cacharrito, ¿no? Sí Somos cuatro No, estamos todos Venga No jodas Voy a estar aquí Voy a meterle el Enmit Impostor Vale, no hace falta ¡Go, go, go! Zorraka Mira lo que le he quitado A Zorraka Ojo, gente Hay que irse ¿Cómo vas a pillarme? Venga, anda Eh, sin mi ulti no podemos Eso está claro ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no! Zardia, no, no No creo que la ganemos Han fedado el Swain Demasiado Es que mirad Mirad la build del Olaf Porque es que si no Leyenda, leyenda No vamos a ganar esto Está jodidísimo, gente Yo le meto bien ¡Loco, mira! Lo único que le puedo tirar Es el prender Es lo que hay Podríamos ¡Uf! A ver qué podemos hacer Está complicado, ¿eh? Sinceramente Yo esto no lo veo Que lo vayamos a ganar ¡Pero dale, dale! ¡Stun! 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 ¡Me cago en mi vida! ¡Loco! ¡Espabila! Está dormidín Dormididín ¡Venga, venga, venga, barón, barón, barón Mirad dónde están Barón, rápidamente Rápido, rápido ¡Vamos, vamos, vamos! Si es que joder ¿Dónde estáis? ¿Queréis venir? ¡Lag, me cago en la puta Que parió ¿O lo queréis tanquear? ¡Pillarle, pillarle! ¡Pero píllale! ¡Pero píllale! Me estoy poniendo malo ya, ¿eh? Ya me estoy poniendo malito Jodas Que hay que tener un poquito de sangre, ¿no, gente? Madre mía Le pilla el este Le pilla el town Cuidado, ¿eh? ¡Ojo! Mira, mira, mira Que se lo hace Se lo hace debajo de la torre Se lo hace Se acabó ¡Se acabó, cabrones! Hay que salir, hay que salir de aquí Hay que salir, hay que salir ¡No podemos perder, gente! ¡Salir! ¿Qué estáis haciendo, loco? Madre mía Dos inhibidores ya petados, ¿eh? Ya esto no se gana ni de coña Se acabó Es que nadie de los nuestros va ni siquiera bien Mirad Nadie va positivo No puedes hacer nada contra esto Imposible matar el swing Mira cómo le he dado ¿Qué hostia le he dado? ¿Loco? ¿Qué eres? Mira qué hostia le he dado Venga, venga Está flipando Madre mía Si es que te he estado Todo el rato Hay que pirarse, gente Que nos petan todos No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¡Coño! No, qué coño Otra partida Está flipando Esta vale Venga, toma el porculo Ultimate ¡Pum! Buen ulti Bien hecho Defensa, resistencia, mágica Esto estaría bien, ¿sabes? Que no peten eso Que no lo peten eso Bajo ningún concepto Si ya mira Han petado todo Esto es imposible ¿Sabes? Es que lo que te digo Nadie va positivo Está flipando ¿Sabes? No jodas Bueno, bueno Por lo menos vamos a aguantar aquí Como machotes El Amumu Que va por ahí Esto se ha acabado ya, gente Los tres petados No tenemos torres No jodas Se acabó No, esto es una agonía Tum, 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 tum Déjame abrazarte Déjame abrazarte Venga, se acabó Venga, hala GG Menuda partida me ha avisado, cabrones Ni uno ha quedado en positivo Ni uno ha quedado en positivo Tiene cojones Ni uno en positivo Pues nada, gente Es lo que hay No se puede hacer nada Nos han ganado Hasta la próxima GG GG